Chele, Chele, saluda, y hola, dile algo a Melody por su cumpleaños, y tú Sebas, dile algo a Melody, y vos Victoria, feliz cumpleaños Melody, decíle, preciosa esta niña, preciosa, Cumpleaños Melody, cumpleaños Melody,колpeaños Melody, yeah, yeah Yeah, 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 yeah 93% Ya vamos al tío Lalo, miren, ahí está con el colocho, ven Que bien dormiditos lo tiene, ven Mirá al caballo, mirá Uy, un caballo Amidi Aquí tenemos a la cocinera Bienvenidos a mi vlog Mi vlog number 27 Si ellas no lo prestaban No lo prestaban Pero lo pusieron Preciosura la familia Preciosura la familia Dile algo a tu hija Dile algo a tu hija Feliz cumpleaños Melody Te amo mi amor Gracias a Monica que vino Gracias a Monica que vino Y vimos ayer también de party allá en Hurricane Harvey Aquí están estos muchachos Guapos Ahí esta el otro Mirenlos parecen modelos Allá esta el culpable El es el culpable de estas guapeturas Y la mamá también Los dos fueron cómplices Planearon todo Buen provecho guys Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Bienvenidos a mi vlog de nuevo Mi vlog Mi vlog número 27 Estamos celebrando Estamos celebrando los 3 años de Melody Diciéndole que si hayan Mucho mas Ay man Aquí hay unas pupusas de pescado El es el de las sodas El es el de las sodas Está el surtidor Ay Victoria hermosa Ay Victoria hermosa Hola Melody 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 Y es veterinario Una no se ve Ay Victoria hermosa Solo vos te portas bien Buen Buen Mira Que onda Chele Que onda Chele Que onda Chele Tío Uh Que estas haciendo Sebas Ok Melody Rees Tiene un beso Ch-Ch-Ch-Ch. Ch-Ch-Ch No, esta limpio Estabas pegados She couldn't wake up Una ru Aqua Bueno, hasta aquí llegamos a este vlog, luego continuamos con el otro.